Te presento el cubre colchón 100% algodón antialérgico de Picolim Home. Te llegará a casa en esta funda de plástico con asa y cremallera. ¿Quieres conocerlo un poco mejor? ¡Vamos a ver sus propiedades! Como verás, es un cubre colchón gordito, ya que está colchado con un relleno de fibra hueca siliconada, contacto plumón, 100% poliéster. El tejido exterior es de algodón 100%, muy suave al contacto con la piel y además con tratamiento triple barrera, antiácaros, antibacterias y antimón, lo que lo hace completamente antialérgico. En la capa interior lleva una lámina de poliuretano impermeable y transpirable. Lo podrás lavar a máquina, a una temperatura de máximo 40 grados. Se ajusta el colchón por medio de unos faldones con elástico de tejido 100% poliéster y para colchones de máximo 32 centímetros de altura. Lo tienes en las medidas habituales y también para colchones de cuna. Existe una funda de almohada con exactamente las mismas propiedades que este cubre colchón. Cualquiera de estos productos los puedes comprar en nuestra tienda colchones.es y en su red de tiendas físicas.